dos vainas está grabando, está grabando, está grabando está grabando mi gente, el príncipe de la sal escúchame vamos, vamos en el otro está muy bien está grabando está grabando todavía si crees que te estoy engañando con alguien si alguien estoy engañando contigo si piensas que paso a tu casa muy tarde es que antes con ella tengo un compromiso si crees que en mis planes no estás todavía en serio que nunca pensé en incluirte si quieres un día conocer mi familia pero mi familia no saben que existes el príncipe de la salsa diferente que borracho que todo